Hola, bienvenidos a la sesión web del taller de balanceadores de los cursos gratuitos de ZTR de Sistemas. Soy Chechu y yo voy a realizar el curso. En el taller de hoy vamos a ver, como habéis podido ver en la web, balanceadores en entorno Linux. Concretamente vamos a ver el eDirector, que es un balanceador a nivel de kernel. Y HAProxy, que es un balanceador que funciona en modo proxy. Para ello vamos a utilizar, como os explicaba en la web, cuatro máquinas virtuales de VirtualBox. Yo las tengo aquí ya ejecutándose. Tenemos aquí la máquina LB, que va a ser la máquina que va a funcionar como balanceador. La máquina HOS1, que será un servidor web. La máquina HOS2, que será otro servidor web balanceado. Y la máquina HOSFailover, que hemos llamado HOS-FO, que será una máquina que utilicemos como backup en los balanceadores. En la página web del curso, si bajáis hasta abajo, tenéis una actualización y aquí tenéis el acceso a la presentación del taller, que vamos a ir viendo. Una encuesta que, como siempre, os agradecemos que realicéis si realizáis el taller, ya sea presencial u online. Y los ficheros que vamos a utilizar en el desarrollo del taller. Entonces, estos ficheros lo ideal es que los descarguéis. Es un fichero TGZ, lo descomprimís. Y son ficheros de textos con comandos o ficheros de configuración que iremos viendo durante el desarrollo del taller. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, una vez que tenemos las máquinas corriendo, las máquinas, ya sabéis, se crean a partir de la imagen que tenemos publicada en la página web de los cursos. A las máquinas yo las he llamado, como he indicado, el EB, que será el balanceador, HOS1 y HOS2, o los servidores web. El balanceo lo vamos a hacer sobre servidores web, aunque no necesariamente un balanceador debe funcionar sobre servidores web. Podría ser balanceo de SMTP, balanceo de MySQL, etc. Y HOSFEO es una máquina que vamos a utilizar como backup. Hay una peculiaridad en la configuración de las máquinas virtuales, en lo que a REST se refiere. La máquina LB tiene, por un lado, una tarjeta de red, un adaptador de red, en modo bridge, o puente. Yo la tengo conectada aquí a mi interfaz VLAN0 del HOS. Y tiene un segundo interfaz de red, está en la red de solo anfitrión, o HOS only si lo tenéis en inglés. Esta red, VBOSnet, lo que nos permite es conectar, por un lado, al HOS, por ejemplo, para acceder por SSH, y por otro lado, tener una red privada entre las diferentes máquinas virtuales que no tienen salida a la red física o Internet. En el resto de máquinas virtuales, por ejemplo, HOS1, vamos a tener solo un adaptador de red que va a ser de solo anfitrión. Esto quiere decir que tenemos las tres máquinas virtuales, HOS1, HOS2 y HOSFailover, en una red, en la cual también está conectado la máquina balanceador, y además la máquina balanceador, o LB, está conectado a la red que le permite tener salida a Internet. Luego lo veremos en un gráfico de manera más clara. Al igual que en el primer taller que hicimos de replicación de MySQL, os recomiendo que accedáis a las máquinas virtuales una vez. El usuario es root, la contraseña como siempre es etr.sistemas. Y miréis la configuración de red. Yo tengo dos interfaces en LB, ETH3 y ETH4. Lo que voy a hacer es anotarme las direcciones IP de esta máquina virtual, así como de las otras, para poder utilizarlo luego. Y voy a entrar a las máquinas virtuales por una conexión SSH que es más cómodo que la consola propia de VirtualBox, que captura el ratón y hay que estar con la teca control y demás. Entonces en mi caso tengo ETH3, que es el interfaz de red que me da acceso a Internet, con la IP 192.168.0.198. El ETH4 con la IP 192.168.56.102. Todas las máquinas en el interfaz HOS only o solo anfitrión de VirtualBox estarán dentro de esta red, de la 192.168.56.0, que es una red de HCP que ofrece el propio VirtualBox en el tipo de conexión HOS only. Voy a hacer lo mismo con el resto de máquinas virtuales, para conocer sus IPs. En el HOS 1, accedo. Y tenemos el interfaz de red ETH2 con la IP 192.168.56.103. En el HOS 2, realizamos lo mismo y vemos su dirección IP, que es la 101. Y por último en el HOS failover, será seguramente la 104.192.168.56. Bueno, pues nos vamos a la presentación del taller, que tenéis disponible en Google Docs, publicada en la web el enlace, y lo que vamos a hacer primero es ver un poco de teoría, explicando qué son los balanceadores, cómo funcionan, la arquitectura y demás. Y luego ya empezamos con la parte práctica, para probar todo lo que es la teoría a nivel práctico. Aquí tenéis la explicación de entorno del taller, que ya hemos visto, la descarga de ficheros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver primero un poco de teoría, de balanceo en general, luego balanceadores Linux. Por último, vamos a hacer la configuración de balanceo con el eDirector, en modo NAT. Ya veremos que el eDirector tiene posibilidad de funcionar en varios modos. Y a continuación haremos lo mismo, una configuración de balanceo con HAProxy. Y luego vamos a ver otros modos de funcionamiento del eDirector D, aunque esto en la parte de video online es un poco más complicado al no disponer de pizarra. Los balanceadores en principio son elementos, pueden ser hardware o software, que nos permiten repartir carga entre diferentes nodos. Los nodos al final son los servidores de procesamiento, que pueden ser servidores web, servidores SMTP, servidores MySQL, servidores POP, servidores de FTP. Cualquier protocolo en principio es factible de hacer balanceo. Incluso un servidor tipo SIP o IAX en voz IP podría utilizarse un balanceo. Nos permiten además hacer sistemas de failover. Es decir, tengo un servidor que es el que está dando servicio normalmente y en caso de caída podría pasar a otro servidor que tengo de respaldo o en vez de uno a uno, un grupo de servidores y pasar a otro grupo de servidores en caso de caída o de una ventana de mantenimiento. Algunos balanceadores también nos permiten centralizar la encristación SSL, por ejemplo, para conexiones de TTPs, de manera que el servidor web, por ejemplo, no tenga que hacer la encristación. De esa manera liberamos un poco la carga del servidor web. Y luego muchos balanceadores nos permiten hacer además balanceo por carga, por prioridad en diferentes servidores. Tiene un servidor nuevo que es mucho más potente que otro servidor que tenía anteriormente y quiero que a ese servidor nuevo que es mucho más potente le lleguen más peticiones que al servidor antiguo que es más pequeñito. Tiene menos memoria RAM o menos procesador, menos disco, etc. Es importante saber que los balanceadores, aunque comúnmente se les achaca estas carterísticas, no requieren ni hardware ni software dedicado muchas veces. Sí que hay hardware dedicado a los fabricantes como F5, por ejemplo, venden balanceadores o como Radwar, ofrecen balanceadores, Citrix también, que son appliance y que están específicos para el balanceo, pero no es necesario. Asimismo, tampoco a veces es necesario un software específico porque, por ejemplo, Linux lo integra en el kernel, como es el caso de IPVS que vamos a utilizar con el e-director. Es importante saber que un balanceador no ofrece seguridad perimetral. Es otro error común. Otra cosa es que muchas veces la misma máquina que se utilice como balanceador se utilice como firewall perimetral, como IDS, como IPS. Y un balanceador de por sí no ofrece alta disponibilidad. Es decir, si yo tengo tres servidores web y tengo delante un balanceador haciendo balanceo entre los tres servidores web, el balanceador, si se cae, se cae todo. Porque aunque los servidores web sigan funcionando, no reciben peticiones. ¿Qué es lo que hace el balanceador? Ayudar a facilitar esta alta disponibilidad. Para ello necesitaríamos dos balanceadores funcionando en activo o pasivo. O en activo o activo mediante, por ejemplo, un balanceo round robin de DNS, algo similar. Hay unos conceptos genéricos que tenemos que saber para entender cómo funciona un balanceador que son el de servidor virtual y el de servidor real. El servidor virtual son los servidores o los servicios que ofrecemos a los usuarios finales. Se identifican por un IP y un puerto único de cara al usuario y es a donde ataca realmente un usuario a través de internet, por ejemplo, en el caso de un servidor web. El servidor real son cada uno de los nodos de procesamiento que tenemos detrás del balanceador y que son los que realmente van a ejecutar las peticiones de los usuarios. Aquí podemos ver de manera gráfica el funcionamiento de un balanceador. Tenemos clientes en internet, tenemos clientes en la red local, por ejemplo, operadores. Nuestra conexión y tenemos una red de frontend. Esta red de frontend está conectada al balanceador y el balanceador está a su vez conectado mediante una red ya privada a los diferentes nodos de procesamiento. Tenemos aquí una serie de nodos del 1, 2, 3 al N y un nodo failover que llamamos, que será un nodo de backup. Si vemos esto con respecto a nuestras máquinas virtuales, tendríamos el cliente que va a ser nuestro propio PC, nuestro navegador web, ya que vamos a hacer balanceo web. Nuestro balanceador que va a ser la máquina LV que, como ya sabéis, tiene dos tarjetas de red, uno conectado a la red de frontend que le conecta a los clientes, en este caso nuestro navegador web, y otro interfaz de red que le conecta a la red de aplicación. En VirtualBox, esta es la red de host only. El resto de máquinas solo tiene una interfaz de red que en VirtualBox hemos puesto en la red de host only y que le conectan al balanceador y los conecta entre ellos. En Linux tenemos diferentes balanceadores, todo funciona a nivel software, evidentemente, y esto nos permite coger cualquier servidor Linux y convertirlo en un balanceador. Concretamente destacan, o por lo menos nosotros solemos utilizar, IPVS, que es IP Virtual Server y que es una parte del proyecto Linux Virtual Server. Concretamente, IPVS lo utilizamos mediante el demonio L-Director D, que es un sencillo script, un demonio, que va monitorizando los servidores reales y en base a eso va configurando IPVS de manera sencilla a partir de un fichero de configuración. IPVS funciona a nivel de kernel y lo que hace es una reescritura y un reenvío de paquetes IP. Por eso veremos posteriormente que cuando lo levantamos no hay puertos en escucha y aunque pongamos un puerto en escucha, realmente, por ejemplo, porque levantemos un servidor web, no va a hacer nada porque el kernel captura antes los paquetes y hace el tratamiento que corresponde. Y luego tenemos HAProxy, que es un sistema de balanceo pero que está basado en el funcionamiento de un proxy. Vamos a ver la diferencia entre el funcionamiento a nivel de kernel y el funcionamiento a nivel de proxy. Aquí tenemos en este gráfico una explicación gráfica de cómo funciona un balanceador basado en red, concretamente a nivel de kernel de Linux, que es IPVS más de director. Por un lado tenemos los clientes, tenemos el balanceador en medio y por otro lado tenemos los servidores reales. El balanceador hace de servidor virtual y cómo funciona una petición. Una petición se realiza desde el cliente hacia el servidor virtual y esto lo que hace básicamente es retransmitirla a uno de los servidores reales, a uno de los nodos de computación o de procesamiento. Para ello lo que va a hacer concretamente el e-director IPVS como funcionalidad del kernel es modificar ese paquete y reenviarlo a uno de los nodos. Estos nodos van a devolver la respuesta directamente al cliente o si utilizamos NAT, el e-director funciona de diferentes maneras, concretamente tiene tres modos de funcionamiento, lo que se llama NAT, lo que se llama Routing y lo que se llama Tunneling. Nosotros vamos a hacerlo con NAT, pero existen otros funcionamientos y en el modo de NAT pasa por el balanceador nuevamente al volver, no a modo de almacenamiento, pero sí a modo de paquete ya que el balanceador también funciona como un router. En los modos Routing y Tunneling directamente los nodos de computación responden al cliente sin pasar por el balanceador. El balanceador tipo proxy, que es HAProxy, vemos que hay una pequeña diferencia en el gráfico, tenemos los clientes, tenemos los servidores reales, igual que teníamos anteriormente, pero la parte del balanceador, lo que es el servidor virtual, está dividido en dos. Esto es la base de funcionamiento de cualquier proxy. Un proxy al final es, por un lado un servidor y por otro lado un cliente. Es un servidor de cara a los clientes reales y es un cliente de cara a los servidores reales. ¿Cómo funciona? Un cliente hace una petición al servidor del balanceador, este manda al cliente realizar la misma petición a uno de los servidores de procesamiento, los servidores de procesamiento responden al cliente del balanceador, el cual tiene un buffer en el que va escribiendo, y el servidor del balanceador lee de ese buffer para responder al cliente. Es decir, aquí en el balanceador hay un servidor y un cliente. Tras la escritura en un buffer se realiza una lectura del mismo y se envía la respuesta al cliente. Estos conceptos que hemos explicado es importante tenerlos claros para entender cómo funciona cada balanceador. En el caso concreto del proxy, este funcionamiento para los que conozcáis un proxy web es exactamente lo mismo, pero funcionando como balanceador. IPVS y Ldirector. IPVS es habitual de reconocer a Ldirector como un balanceador por sí solo, aunque no lo es. IPVS es un sistema integrado en el kernel para balanceo de cargas. Y IPVS por tanto es el balanceador en sí. Sin embargo, normalmente se utiliza a través de Ldirector, que es un demonio, que monitoriza los servidores reales, como ya hemos comentado antes, y que en base a eso va reconfigurando los servidores virtuales dentro del kernel. Funciona en base a un fichero de configuración, donde se definen los servidores virtuales, los servidores reales, y a través del demonio de Ldirector lo que vamos haciendo es, mediante lo que llamamos un check, o test, se comprueban que los servidores reales estén activos. Si están activos, lo que hace Ldirector es incluirlos en el clúster de balanceo, y si detecta que uno de ellos no está, lo saca del clúster para no enviarle más peticiones. Funciona en tres modos, como hemos comentado antes, NAT, que lo que hacemos es que el servidor hace de balanceador, y además actúa como un router mediante NAT. Es decir, le llegan las peticiones, tiene una tabla de mapeos, y las pasa a los servidores reales que están en otra red que está detrás, nuevamente una red privada, y mediante esa tabla es capaz de responder luego al cliente. En el routing lo que hace es que hace un forward de los paquetes, y los servidores reales responden directamente al cliente. Y el túnel es algo parecido al routing, pero los servidores reales están en una red IP que es distinta a la del balanceador. Ya os digo que nosotros no vamos a centrar en el modo NAT, en internet tenéis mucha información sobre los otros dos tipos de funcionamiento de Ldirector. Bueno, lo dejamos aquí en lo que se refiere a la presentación, y vamos a ir directamente a la práctica de IPvsldirector. Para ello tengo aquí abiertas cuatro pestañas, que voy a hacer SSH cada una de las máquinas virtuales que hemos creado, y ya tengo aquí abierto de los ficheros que podéis descargar desde la página web del taller, el fichero comandos.txt, que es un listado de comandos, no debéis tomarlo como un script, ya que no es eso, sino que es un listado de comandos con unas pequeñas explicaciones de qué vamos haciendo en cada comando, lo importante es que lo vayáis leyendo, vayáis entendiendo, incluso en alguno tenéis que hacer alguna cosa a nivel manual. Bueno, pues vamos a conectarnos al balanceador, que es en el servidor que vamos a trabajar inicialmente. Hacemos SSH, en mi caso el balanceador está en la IP 192, 168, 0198, me pregunta si quiero guardar la clave RSA, le digo que sí, y la contraseña STR sistemas, vale, lo que voy a hacer es cambiar el prompt, vale, para saber que estoy en la máquina del balanceador, y abro unas pestañas para conectar al resto de máquinas, concretamente al JOS 1, que está el IP 192, 168, 56, 103, la señal de RSA, igualmente cambio el prompt, para saber luego en qué máquina estoy, y hago lo mismo con el resto, el JOS 2, que está en la 56, 101 en mi caso, cambio el prompt, fijaros que cambiando el prompt, nos aseguramos en qué máquina estamos, por si cambiamos de pestañas y no nos damos cuenta, y por último voy a hacer SSH a host file over, vamos a ver, vamos a ver, Pues ya lo tenemos preparado y ahora ya a partir del fichero de comandos podemos ir siguiendo y viendo cómo funciona el balanceador. En concreto vamos a empezar con IPVS y el director, como hemos comentado. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que el balanceador, de que el servidor web en la máquina LB, en la máquina de balanceador, esté tirado. La imagen que os damos en la página web para descargar de las máquinas virtuales tiene por efecto instalado Apache y lo arranca. Entonces en principio estará funcionando, si lo comprobamos vemos que efectivamente Apache está funcionando en el servidor. Con el director no pasaría nada, pero luego con HAPROS sí, sí. Entonces lo tiramos ya y así nos aseguramos. Accedemos al directorio barra root, barra resources. Aquí tenemos varias utilidades y es donde vamos a descargar los ficheros y con el comando VG lo que vamos a hacer es descargar los ficheros de comandos y de configuración en el propio servidor balanceador LB. Lo descargamos, lo tenemos ya descargado y lo que vamos a hacer ahora es descomprimirlo. Veis que hay una serie de ficheros que tenemos aquí, comandos txt que es el que estamos viendo en esta pantalla y otra serie de ficheros que son ficheros de configuración principalmente que vamos a ir utilizando luego y unos ficheros de PHP y HTML que vamos a utilizar en los servidores web. Lo que vamos a hacer ahora es configurar la puerta de enlace por defecto de los host, de host1, host2 y host fillover, con el comando root add default GW y la IP del balanceador pero la de interfaz host only. En concreto en mi caso es 192.168.56.102. Para que hacemos esto, para que los servidores host1, host2 y host failover puedan comunicar con el cliente, el host que va a ser el cliente mediante red. Entonces lo ejecutamos, ponemos la IP, 168.56.102 y podemos comprobar que efectivamente está funcionando. Aquí lo vemos correctamente. Hacemos lo mismo en las demás. Perdón. Vaya. Y seguimos con los comandos. Entonces ahora lo que vamos a hacer primero es comprobar el funcionamiento de cada uno de los servidores web de host1, host2 y host failover con el navegador del PC que tiene la virtualización. Abrimos el navegador, en el caso de Chrome, y lo que vamos a hacer es comprobar que en las máquinas host1, host2 y host failover tenemos un servidor web funcionando. Accedo a host 1, que es la IP 103, devuelvo una página en blanco, es lo que tienen por defecto los servidores web, y eso quiere decir que está funcionando. Accedo a host 2, que es la IP 101 en mi caso, y accedo a host failover, que es la IP 104. Si queréis verlo más gráficamente, tenéis también instalado el phpMyAdmin en cada uno de los servidores web. Entonces en la URL phpMyAdmin con la M y la A mayúsculas, os tiene que responder la pantalla del login de un phpMyAdmin. Lo mismo en la 101, que es host2, y en la 103, que es host1. Bueno, pues los servidores web de los diferentes nodos están funcionando. Si vemos en esta diapositiva, vemos realmente cómo tenemos montado, este gráfico ya sí que es nuestra configuración real. Entonces tenemos el cliente, que es nuestro navegador en el host con VirtualBox, el PC vuestro. Tenemos una red física, que en modo bridge conecta con el balanceador. Y tenemos la red de host only, que nos permite comunicar las máquinas y con el cliente. Básicamente, esto es lo que tenemos. Tenemos host1 y host2, que son los servidores web. El nodo 1 y el nodo 2. Y luego tenemos host failover, que va a ser un nodo de failover. Esta imagen es importante que la tengáis siempre en mente. Para saber dónde estamos probando y qué estamos haciendo en cada momento. Para que os hagáis una idea, yo aquí tengo en esta interfaz del balanceador la IP 192.168.0.198. Aquí, en la parte privada, tengo 192.168.56.102. Host1 lo tengo en 192.168.56.103. Y host2 lo tengo en 192.168.56.101. Y por último, el host failover la tengo en 192.168.56.104. Pues vamos a seguir. Abrimos la consola y seguimos viendo los comandos. Empezamos con los comandos propios del e-director. Y lo primero que vamos a hacer es instalar el paquete. El e-director de, que en Debian es el paquete que instala el demonio necesario. Con el "-y", lo que hacemos es confirmar ya las preguntas que nos va a hacer. Como comentario, decir que en la versión de Debian Squeeze, que es la que estamos usando en las máquinas virtuales, Debian 6, el demonio el e-director da un pequeño fallo al arrancar o al reiniciar. No tiene importancia, es simplemente un warning de Perl. Pero bueno, si queréis hay una... Ahí os podéis bajar la versión buena, la última, del proyecto Linux HA. Y quitaríais ese error. Que son estos comandos que están aquí comentados y que no vamos a ejecutar. Ya os digo que el error que da no tiene mayor importancia. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear un directorio, ¿vale? En ETC, que vamos a llamar el e-director D, donde vamos a guardar la configuración del e-director. Y vamos a copiar el fichero... Vamos a hacer una serie de copias, ¿vale? De ficheros de los que hemos descargado. Tanto a la propia máquina balanceadora como a las máquinas JOS1, JOS2 y JOSFailover. Tenéis aquí los comandos. Lo primero que hacemos es copiar mantenance.html a barra bar w index. Luego iremos viendo qué es cada una de estas cosas. Copiamos el fichero el e-director html a la máquina JOS1 en el directorio barra bar w. En mi caso, la máquina JOS1 está en la IP 56.103. Acepto la RSA. Con tres eneas de terresistemas. Copiado. El fichero sesión.php lo copiamos, pero como index.php. Va a ser el fichero que se va a responder por defecto en el servidor web, ¿vale? De JOS1 y de JOS2. Cernamos la IP. .56.103. Y así hacemos con todos los comandos. Tener en cuenta que donde ponga JOS1 pongáis la IP de JOS1, cuando ponga JOS2 pongáis la IP de JOS2, etc. Bueno, pues con esto terminaríamos de copiar los ficheros remotos al resto de máquinas. Y empezamos con la configuración. Se explica un poco qué es cada uno de los ficheros que hemos copiado, ¿vale? Maintenance.html es simplemente una página web de texto que lo que va a hacer es mostrar un texto de que el servicio está en mantenimiento sin más. Podemos verla en el servidor JOS2, que en mi caso es la IP 104 y que lo hemos copiado como index.html. Nos encontramos realizando mantenimiento, volveremos online en breve, no tiene mucho más. El fichero sesión.php que hemos copiado en JOS1 y en JOS2 como index.php. Voy a verlo en JOS1. Es básicamente un fichero que nos dice en qué servidor estoy, ¿vale? Estoy en 192.68.50 y 603, que en mi caso es JOS1. Y tiene un contador de sesión, ¿vale? Entonces el contador la primera vez se inicializa con valor 1 y si refrescamos, volvemos a visitarlo, pues nos dice que es una visita repetida y que vale 2. Esto mismo en JOS2, que es el 101, la IP 101 en mi caso. Como en este JOS2 es la primera vez que accedo, contador inicializado, el contador vale 1, si refresco, pues vale ya 2, ¿vale? Ya me dice que es una visita repetida y me identifica el JOS. Básicamente esos son los ficheros que hemos copiado. También hemos copiado el fichero de ledirector.html a cada uno de los JOS, que es un fichero de texto plano, que nos indica este texto, el ledirector.space, y que luego veremos para qué vale. Básicamente ya os adelanto que es el fichero que se va a pedir en los chequeos del ledirector para comprobar que el servidor web del servidor real está funcionando. Bueno, pues volvemos a la consola del balanceador. Y copiamos el fichero que hemos descargado con nombre de FOL LDIRECTORD a barretc de FOL LDIRECTORD. Este fichero lo que nos indica es donde está el fichero de configuración del demonio LDIRECTORD.CF. En Debian, el ledirector comprueba este fichero donde está la variable CONFIDFILLE y coge ese valor para utilizarla como fichero de configuración del ledirector. Si no está definido, el ledirector no va a arrancar. Ahora copiamos un fichero de configuración básico, ¿vale? El fichero LDIRECTORD.CF que hemos descargado, lo copiamos al directorio barretc LDIRECTORD LDIRECTORD.CF. Y vamos a ver este fichero para ir analizando los comandos, las directivas que tiene de configuración. Básicamente lo que tiene es una serie de directivas, ¿vale? Que vamos a ir viendo una a una. Las tenéis explicadas en el propio fichero con comentarios. Los comentarios como la mayoría de los ficheros de configuración de Linux con almohadilla. Toda esta información la tenéis también, lo podéis mirar tranquilamente. La tenéis aquí en la presentación. Aquí tenéis toda esta información. Y podemos seguir viéndola poco a poco. Antes de seguir con la configuración, os explico. Hay dos secciones, ¿vale? La sección global en el fichero de configuración. Y la sección virtual. La sección global nos define unas características a nivel general del ledirector. ¿Vale? Y la sección virtual, que pueden ser varias. Tenemos que tener por lo menos una para tener un balanceador. Pero puede haber varias. Cada una de ellas va a definir un balanceador en sí. ¿Vale? Es decir, va a definir un servidor virtual. Con sus correspondientes servidores reales. En el ledirector, además, el concepto genérico que hemos visto al principio. De servidor virtual y servidor real. Se mantiene en la propia denominación que utiliza el ledirector. Volvemos al fichero de configuración. Vamos a ir viendo rápidamente las diferentes directivas. CheckTimeout. ¿Vale? Lo que indica es el número de segundos. Que esperamos a que un servidor real nos responda. ¿Vale? En nuestro caso hemos puesto tres. Y eso quiere decir que cada uno de los nodos. JOS1 o JOS2. En principio que son los servidores reales. Debe de responder con la página web que corresponda. En un tiempo inferior a tres segundos. Cuando hacemos el chequeo. Para ver si ese servidor está funcionando. O no está funcionando. Lógicamente esto lo va a hacer de manera automática. El propio ledirector. Estos chequeos que estamos hablando. Se realizan cada cierto tiempo. ¿Vale? Y para eso tenemos la directiva CheckInterval. Que nos define el número de segundos. Entre comprobaciones de los servidores reales. ¿Vale? Por defecto lo tenemos a valor 5. ¿Vale? Seguimos. Tenemos la directiva FileurCount. ¿Vale? Que nos indica el número de fallos consecutivos. Que tiene que tener un servidor real. Para darlo por caído. ¿Qué quiere decir esto? Podemos poner un servidor en sacarlo del clúster. Cuando falle al menos tres veces. Es decir. Si fallara una vez por algún corte rápido de red. O alguna cosa sencilla. Realmente no sacaríamos el servidor del clúster. Porque podría ser un falso positivo. Para eso vale esta directiva. Para evitar falsos positivos. ¿Vale? La función Autorreload. Lo que indica es que. Una vez que modificamos este fichero. Que estamos ahora mismo tratando. Automáticamente se ejecuten esos cambios. En el servidor Ldirector. ¿Vale? Por defecto la hemos puesto a no. ¿Vale? Y hay que tener cuidado en ponerla. En activarla. ¿Vale? En ponerla a yes. Si la ponemos a yes. Debemos de saber que cada vez que aquí. Estando editando por ejemplo con vi. Como estoy ahora mismo. Si hacemos dos puntos w. ¿Vale? Y guardamos. Se va a reconfigurar el Ldirector. Eso quiere decir que si estoy en medio de una configuración. Y no lo he terminado. Podría dejar un estado que no deseo. ¿Vale? Por eso hay que tener cuidado. LogFile simplemente nos indica el path del fichero de log. La directiva aquí es Zen. ¿Vale? Lo que hace es que cuando un servidor es eliminado del clúster. Se elimina el servidor virtual correspondiente. Básicamente. Tenéis aquí mejor explicado. Los servidores de relays caídos se eliminan del clúster del servidor virtual correspondiente. Básicamente. Hay otra posibilidad si es ponerlo a Yes. Y en ese caso si un servidor se cae no se elimina. Y luego cuando paramos el Ldirector con la directiva CleanStop lo que decimos es que elimine toda la configuración de IPvS. ¿Vale? Que hayamos parado el Ldirector y aquí el Ldirector simplemente está monitorizando. ¿Vale? Esta parte que veis aquí. Hasta el final del fichero. Es la definición de un servidor virtual. ¿Vale? Esa ya era la segunda sección. Y de estas podemos tener varias. En nuestro ejemplo solo tenemos una. ¿Vale? Entonces se define mediante la palabra virtual. Igual. Y indicamos una dirección IP. ¿Vale? Esa dirección IP va a ser la dirección IP del servidor virtual. Es decir, del balanceador. En mi caso es la dirección 192.168.0.198. Tenéis que editarla. ¿Vale? Que aquí ya hay una dirección puesta. Y concretamente para vosotros será la dirección que tengáis en el interfaz que está en modo Brics en la máquina LB. ¿Vale? Luego tenemos la directiva real. Tenéis que dejar un tabulador. ¿Vale? Para saber que todo esto pertenece a la definición de ese servidor virtual. Y la directiva real lo que os permite es definir cada uno de los servidores virtuales. ¿Vale? ¿Vale? Concretamente nosotros vamos a definir como servidores virtuales el HOS1 y el HOS2. 192.168.166.103. ¿Vale? Indicamos el puerto. ¿Vale? Esto es importante. Al estar funcionando en modo NAT el puerto de un servidor real puede ser distinto al de un servidor virtual. Si estuvierais funcionando en modo routing o en modo túnel, esto no vale de nada, ¿vale? Que indiquéis el puerto porque el director siempre va a coger, o IPVS mejor dicho, siempre va a coger como puerto del servidor real el mismo que tenga el servidor virtual, ¿vale? El más lo que indica es que el servidor real se conecta mediante NAT, ¿vale? Y esto último que estáis viendo aquí es el peso, ¿vale? El peso quiere decir que este servidor va a tener peso 1, como el segundo servidor que estamos definiendo también va a tener peso 1, el balanceo va a ser igual. Si a uno de ellos le diéramos más peso, lo que estaríamos consiguiendo es que se envíen más peticiones a ese servidor, ¿vale? En el segundo servidor real vamos a poner la IP del host 2, 101 en mi caso, igual, funciona con NAT y peso 1. Con la directiva service lo que indicamos es el tipo de protocolo que vamos a utilizar para el balanceo, en nuestro caso HTTP, porque es un servidor web. Con la directiva request indicamos qué ruta o qué path, qué URL vamos a pedir al servidor real para hacer el chequeo y comprobar que ese servidor real está funcionando de manera que esté activo dentro del clúster, ¿vale? Que es el fichero, el e-director HTML que hemos visto antes que era un fichero de texto. Con la directiva Receive lo que indicamos es el contenido que nos tiene que devolver, ¿vale? Que es el e-director T-Space, como hemos visto antes. En la directiva Scheduler lo que definimos es el algoritmo, ¿vale? Del balanceo de carga, en la presentación tenéis explicados algunos de los diferentes algoritmos de balanceo, round robin, ¿vale? Round robin con peso, el asignar al trabajo con menos conexiones, les connections, les conexión con peso y así tenéis otros tantos, ¿vale? Esto lo ideal es que lo leáis y veáis en cada caso cuál aplica. Lo más normal es utilizar round robin o round robin con peso. Y por último indicamos el protocolo de red, ¿vale? Que es TCP. En el caso de HTTP evidentemente es una conexión, es un protocolo orientado a conexión, con lo cual es suficiente. O sea, es TCP. Grabamos el fichero, ¿vale? Y lo siguiente que podemos hacer ya es arrancar el servidor l-director. Este warning que ha dado aquí es el que se indicaba, ¿vale? Que da el l-director de Debian Square, de Debian 6. Pero ya os digo que no tiene mayor importancia que lo podéis solucionar fácilmente, ¿vale? Pero en principio no supone ningún problema. Como podéis ver, el l-director está funcionando, ¿vale? Está aquí funcionando. Si os fijáis, que lo preguntaron en el curso presencial. No hay ningún servicio escuchando en el puerto 80. Esto es importante, ¿vale? Y ahora lo que vamos a ver, que hemos dejado antes, a medias, aquí en la presentación. Es que con el comando IPvS-ADM, ¿vale? Podemos ver en tiempo real cómo están funcionando los servidores virtuales y reales de IPvS. Entonces, IPvS-ADM-L-N nos muestra esta información. ¿Qué nos muestra? Bueno, inicialmente la versión, ¿vale? Aquí nos muestra lo que va del nombre de las cosas que vamos a ver posteriormente, que básicamente es un balanceador TCP, ¿vale? Un servidor virtual en la IP198.168.0.20 en el puerto 80 con protocolo round-robin y con persistencia de 3.600 segundos. Esta persistencia todavía no la hemos configurado, vamos a ver posteriormente. Y luego vemos con las flechitas los servidores virtuales pertenecientes a este servidor real, ¿vale? Aquí hay dos, uno en el 101 y otro en el 102, en el puerto 80, de tipo NAT, con peso 1. Y esto lo que nos indican son las conexiones activas e inactivas que tiene cada uno de los servidores. Vamos a verlo en real, ¿vale? IPvS-ADM-L-N Y vemos que en principio parece que está funcionando, ya que vemos la definición de un servidor real con round-robin con peso y la definición de dos servidores virtuales. Uno en el IP101, que es el host 2, y otro en el IP 103, que es el host 1. Además, en el log, si hacéis un tel-f, vais viendo cómo se añade el servidor virtual. Bueno, aquí hay un reseteo del contador de fallos, ¿vale? Para el servidor del IP 103, que es host 1. Añade el servidor real, porque ha hecho el chequeo y es válido, ¿vale? Hago un reseteo del contador de fallos del host 2. Y añades el servidor real también, en el puerto 80. Con lo cual, esto tiene buena pinta. ¿Cómo vamos a proceder ahora? Si vemos el fichero de comandos, lo que nos dice es que ya hagamos pruebas y cacharreemos y comprobemos que el funcionamiento es correcto, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer pruebas. ¿Cómo probamos? Pues muy sencillo. Antes hemos dicho que, por ejemplo, en la página, o sea, en la IP 103, que es el host 1, en mi caso, veíamos la sesión. Entonces, si vamos recargando, le voy a ir dando aquí, vemos que el contador va aumentando y estoy en la 103. Si le damos a la IP 101, que es el host 2, el contador va a ir aumentando, igualmente la IP no cambia, ¿vale? Entonces, si vemos el gráfico de nuestra instalación, yo estoy atacando ahora mismo directamente aquí y aquí, ¿vale? Desde el cliente. Tengo conexión directa y ataco aquí y aquí. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es atacar a través del balanceador, ¿vale? Vamos a atacar a través de aquí. Entonces, tenemos que ir a la IP de la red del interfaz que está en modo BIT. Para ello, lo que ponemos es la IP correspondiente del balanceador, ¿vale? La 192.168.198 en mi caso. Y no funciona porque me he saltado un paso. Que es activar el IP forward. Que lo tenéis explicado aquí, ¿vale? Y es que en el balanceador, como vamos a funcionar con reenvío de paquetes, necesitamos activar lo que se llama el IP forward, ¿vale? Básicamente es permitir a un servidor Linux funcionar como router, ¿vale? Para ello, lo que se hace es escribir un 1 en el fichero de barra proc sysnet-ipv4-ipforward, ¿vale? Si esta configuración la queréis dejar de manera permanente para que cuando reinicieis el servidor LB se mantenga dicha configuración, tenéis que editar el fichero etc-sysctl.conf y descomentar, quitando la almohadilla, la directiva net-ipv4-ipforward, ¿vale? Igual a 1. Vamos a hacerlo Entonces, en la máquina LB, escribimos un eco en barra proc sysnet-ipv4-ipforward, ¿vale? Y lo dejamos configurado de manera permanente, editando el fichero sysctl.conf de barra etc Buscamos la directiva IP forward, la tenemos aquí Y ya la tengo descomentada, ¿vale? Porque lo he hecho anteriormente Con esto ya nuestro servidor LB funciona como un router y podemos empezar a probar, ¿vale? Como hemos dicho, si tenemos la configuración lo que vamos a hacer es atacar a la IP del balanceador de la parte, lo que llamaremos la parte pública, ¿vale? Esto sería la IP pública realmente Entonces vamos a abrir el navegador y cambiamos la IP, ponemos la 192.168.0.198 que en mi caso es la interfaz pública del balanceador Cada uno de nosotros tiene una IP distinta Y vemos que efectivamente funciona Me ha enviado a HOS2, ¿vale? La IP 101 Y ha inicializado el contador, ¿vale? Si refrescamos Veremos que el contador aumenta porque me ha vuelto a enviar a HOS2 Antes de continuar con las pruebas vamos a ver Con el comando IPvSADM Que efectivamente el servidor virtual está funcionando con los servidores reales Y que ha habido ya un enrutamiento, ¿vale? Bueno, si seguimos refrescando Vemos que en este caso Ya me ha enviado también al servidor HOS1, ¿vale? Ocho veces Si vamos refrescando rápidamente Pues vamos viendo que va cambiando uno y otro ¿Vale? Cada uno me está enviando ahora más por el HOS2 Y lo que tenéis que ver Que es muy importante De esto vamos a hablar en la parte de En el taller de diciembre, ¿vale? Que precisamente vamos a montar la replicación de dos servidores Apache Con PHP Replicando las sesiones Que ahora mismo Si me manda al HOS2 Tengo unos datos de sesión Y si me manda a HOS1 A ver si soy capaz Aquí lo tengo Tengo otros datos de sesión Esto no es válido, ¿vale? En un entorno real Los datos de sesión deben de ser los mismos ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver una manera de solucionarlo Desde el punto de vista del balanceador Si ejecutamos otra vez Vemos que, bueno Aquí hay conexiones en los dos servidores reales Continuamos con las pruebas Y lo que vamos a hacer ahora Es tirar el Apache ¿Vale? De HOS1 Y si vemos El log del Ldirector Conte el menos F Vemos que efectivamente Está dando fallos Soft Soft ¿Vale? Del Lai 103 Y le borra Perdón, esos son anteriores Aquí Ha dado un soft Lo ha reseteado Y aquí es donde empezamos SoftFileLure SoyFileLure Delete ¿Vale? Le ha quitado Si Ejecutamos IPVSADM Menos L Menos N Vemos que ahora ya solo se muestra Un servidor virtual ¿Vale? Que es E-HOS2 Otra cosa que podemos ver Es que en el servidor HOS2 Que es el que está ahora mismo funcionando Si miramos el log de Apache El log HACES ¿Vale? Que indica los accesos que está teniendo el servidor Veremos que cada X segundos En teoría el mismo número de segundos Que tenemos con este configurado En la configuración del L-Director Que era 5 ¿Vale? El check interval En la directiva check interval Efectivamente Vemos que cada 5 segundos Hay una petición Al fichero L-Director.html ¿Vale? Esto es lo que hace Que el servidor Se incluya en el clúster Si arrancamos Nuevamente El Apache de HOS1 Ponemos el log Para verlo ¿Vale? Arrancamos Veremos que Se resetea el contador de fallos Para ese host Y se añade ¿Vale? Y nuevamente Con IPVS ADM Vemos que otra vez Están los dos De la misma manera Podemos hacer La misma prueba Con HOS2 Tiramos Apache Y aquí vemos Que está dando ya Los fallos Y al tercer fallo Uno Dos Al tercero Lo elimina ¿Vale? Con IPVS Vemos que ahora El que está es HOS1 ¿Vale? Y si nos vamos Al navegador Y por mucho que refresquemos Veremos Que ahora Siempre es HOS1 No cambia ¿Vale? En el momento Que levantemos El Apache Servidor web De HOS2 HOS1 Lo incluye ¿Vale? Ya está incluido Fijaros Ha tardado un poquito Ese es el tiempo De intervalos De chequeos Intervalos entre chequeos Y ahora ya sí Aquí Va cambiando ¿Vale? Bueno Hasta aquí hemos visto Que el balanceo funciona ¿Vale? Que el chequeo De los servidores reales Funciona Y tenemos pendiente Solucionar de alguna manera Este problema Que tenemos en sesión Ya que no podemos Por cada petición Que haga un usuario Un servidor web Enviarle a un servidor Con datos distintos De su sesión ¿Vale? Entonces Como indicamos aquí En el fichero de comandos ¿Vale? Ya hemos hecho Las pruebas Lo que vamos a hacer Es activar Por un lado Fallback ¿Vale? Que es una Característica Del director Que nos permite Tener un servidor de backup Ahora lo explicaremos Y por otro lado Activar la persistencia ¿Vale? Y volvemos a hacer pruebas La persistencia ¿Qué es? La persistencia Lo que nos permite Es Hacer que un mismo cliente Cuando se conecta Por ejemplo En este caso Nuestro navegador web Al balanceador Se le envíe siempre Al mismo nodo De procesamiento ¿Vale? Es decir Si la primera vez Nos enruta A JOS 1 Pues que siempre Nos envíe a JOS 1 De esa manera Nuestra sesión Siempre va a ser la misma ¿Vale? No obstante En un entorno Real ¿Vale? De producción Lo que haría falta Es replicar Esas sesiones Entre servidores ¿Vale? Para que si yo Cambio de servidor En un momento dado Esa sesión Se mantenga ¿Vale? Como os decía antes Esto lo vamos a hacer En el taller 3 Que vamos a hacer Ahora en diciembre Bueno Pues hemos hecho Las configuraciones Siguiendo un poco La presentación Aquí tenéis Todo lo que son Las directivas Y bueno Esto es lo que hemos estado Haciendo Estas pruebas Y vamos a llegar aquí ¿Vale? Unas cosas extras ¿Vale? Que es la persistencia Y el fallback La persistencia Es lo que os he explicado Y vamos a configurarla ¿Vale? El fallback También lo explicamos ya Y así lo configuramos También Lo que nos hace Es que si en un momento dado Todos los servidores virtuales De un Perdón Todos los servidores reales De un servidor virtual Están caídos Y han sido excluidos Del clúster Vamos a redirigir Las peticiones A un servidor De fallback ¿Vale? Un servidor Podemos llamar de backup Que hará las veces De servidor web ¿Qué podemos hacer En este servidor de backup? Pues O podemos dar El servicio completo ¿Vale? Es decir Tengo dos servidores Y tengo uno de respaldo Si es capaz de asumir La carga De todo el servicio Se podría dar El servicio tal cual Pero también podemos decir Que es un servidor Que simplemente muestra Una paginita web De mantenimiento Que es lo que nosotros Vamos a hacer ¿Vale? En una ventana de trabajo Vamos a actualizar Nuestra aplicación web Por ejemplo Una actualización importante Que lleva bastante trabajo Y necesita una ventana De mantenimiento Pues Sacamos los servidores Del balanceador ¿Vale? Eso lo podemos hacer Eliminando por ejemplo El fichero Ldirector HTML Que es una prueba Que no hemos hecho Vamos a hacerla Para que la veáis Lanzamos aquí El tel-f Lo que voy a hacer Es cambiar el nombre Del fichero Barra bar Tres w ¿Vale? Ldirector.html De host 1 ¿Vale? Le cambio a no usar Y entonces Igualmente me da errores Sería lo mismo Haber tirado el servidor Pero Con una diferencia Y es que yo En una ventana De mantenimiento Aquí si podría Estar trabajando En el servidor En el servidor Host 1 Y desde el servidor Desde el navegador web Sí que puede acceder Sí que puede acceder De manera directa A dicho servidor web Aunque a través Del balanceador Siempre voy a acceder Por host 2 ¿Vale? Esto que me permite Estar trabajando Yo en una actualización En host 1 Sin que afecte A los usuarios Reales ¿Vale? Volvemos a Cambiar el fichero Y Se añade Y ahora ya sí Se reparte la carga ¿Vale? Vemos que va cambiando Ahora me está mirando Alguna vez cambia Si lo veis ¿Vale? Correcto Bueno pues para Configurar La persistencia Y el fallback Lo que tenemos es Si os vais otra vez A la consola ¿Vale? En la máquina Del balanceador En el EV En root resource Creo que estábamos ahí Tenéis un ficherito Que se llama Directo fallback Y otro ficherito Que se llama El director Persistent ¿Vale? Entonces vamos a ver Primero el de la persistencia ¿Vale? El director Persistent Y lo único que tenéis que ver Es Que se ha añadido En el servidor virtual Una directiva ¿Vale? Aquí os pone Nuevas directivas Que es Persistent ¿Vale? Igual a 3600 Lo que indica esto Lo que indica esto es que Durante el tiempo En segundos Que indicamos Siempre se van a enviar Las peticiones De un mismo cliente A un mismo servidor A un mismo nodo ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Es copiar esto ¿Vale? Y lo vamos a poner En nuestra configuración Dentro de la definición De nuestro servidor virtual ¿Vale? Añadimos una persistencia De 3600 segundos Reiniciamos Reiniciamos el director ¿Vale? Recordamos que Todo lo at Le teníamos a no Con lo cual Es necesario reiniciarlo El warning este Como ya hemos comentado Antes No tiene importancia Y Si vemos ahora En IPvS ADM Nos está indicando Una persistencia Cosa que Si vemos En Anteriormente No había persistencia Nos decía Que teníamos El round robin Con peso ¿Vale? WRR Y ahora En cambio Nos dice Que tenemos Round robin Con peso Pero además Una persistencia De 3600 segundos Esto lo que va a hacer Es que Con los dos servidores Funcionando ¿Vale? Que ahora mismo Tenemos los dos Funcionando Lo vuelvo a ejecutar Para que lo veáis Si nos vamos Al navegador Siempre Nos va a enviar Por uno Nos ha enrutado A host 2 Y ahora ya vamos A estar en host 2 Por lo menos Durante 3600 segundos Salvo Que El host 2 Se saque Del clúster Vamos a forzar Esta posibilidad ¿Vale? Vamos a host 2 Paramos el apache Comprobamos Que efectivamente Todavía no ha actualizado Ya lo ha sacado Del clúster ¿Vale? Solo está host 1 Entonces ahora Nosotros estamos yendo Por host 2 Sí que nos ha cambiado ¿Vale? Sin embargo El contador Es distinto Esto Como ya os lo comento Es una cosa Que habría que solucionar Que ya es un tema De servidor Servidor web ¿Vale? En PHP Se hace de una manera En un servidor Java Puede ser Toncat Jboss WebLogic Westphere Cualquiera Pues tienen sus diferentes Maneras de Mantener las sesiones En cluster ¿Vale? Volvemos a levantar El apache En host 2 Para que no se nos olvide Luego Y ahora vamos a hacer La prueba del fallback ¿Vale? ¿Qué hace el fallback? Tenemos el fichero El director fallback ¿Vale? Vamos a verlo Y tenéis dos directivos O sea dos sitios Donde hemos puesto Directivas nuevas En la sección global Hemos puesto la directiva fallback ¿Vale? Que esto indicaría Que de manera global Cuando hay un Cuando un servidor virtual Se queda sin servidores reales ¿Vale? Y hace fallback A A este A este servidor virtual ¿Vale? 192 168 56 104 80 ¿Vale? Y Podríais definirlo también Dentro de la sección virtual Es decir Puede ser algo global O puede ser algo Que definamos Solo A nivel Local ¿Vale? Bueno Pues añadimos esta dirección Da la casualidad De que en el fichero Que descargáis Coincide con la IP De mi entorno ¿Vale? El host fileover Que es la 56 104 Y vamos A poner esto En el fichero De configuración real Que es Etc Ldirector 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 .cf Sección global Ponemos la directiva fallback ¿Vale? Ya os digo La IP del host fileover En mi caso la 104 Puerto 80 Y lo ponemos con NAT ¿Vale? Que es como lo tenemos Funcionando Nuevamente Hay que reiniciar Ldirector Y si miramos Con IPvSDM Vemos que en principio Parece lo mismo ¿Vale? Si navegamos Vemos que estamos Navegando por el 103 Recordemos que teníamos Persistencia Con lo cual No va a cambiar ¿Vale? Y para forzar Que salte El servidor de fallback Tenemos que sacar Los dos servidores Del clúster ¿Vale? Por ejemplo Podemos hacer Como hemos dicho antes Una ventana de mantenimiento En vez de tirar El servidor Lo que vamos a hacer Es cambiar el nombre Del fichero Ldirector .html Tanto en host1 Como en host2 Si miramos Vemos que está dando errores Ya ha borrado El host1 Y ya ha borrado El host2 Tras borrar Host1 Y host2 Se añade El fallback server Que es host fileover ¿Vale? Que es la IP 104 Y por lo tanto Ahora Si nos vamos Al navegador Y pedimos la página A través del balanceador Lo que nos devuelve Es la página De mantenimiento Recordemos que Cuando hicimos La copia De ficheros remotos Lo que hicimos Fue copiar El fichero Maintenance.html Como index Del servidor De fileover Esta ¿Vale? La página Index.html Del servidor Host fileover Y esto Vamos a continuar Hasta que uno De los servidores Funcione ¿Vale? Vamos a poner Por ejemplo El host1 Lo ha detectado ¿Vale? Resete al contador Añade al servidor Y entonces ya Nos da La página real ¿Vale? Una cosa importante Que debéis de tener en cuenta Es que Nosotros aquí estamos Utilizando Un fichero Para el chequeo Que es un fichero De html Un fichero De texto ¿Vale? Que si veis Pues no tiene nada Más que Un texto ¿Vale? Si en vez de utilizar Un fichero De html En nuestro caso Por ejemplo Que estamos utilizando Ahora mismo Un servidor PHP Quisiéramos Comprobar Todo el stack De nuestra arquitectura ¿Vale? Deberíamos de tener Un fichero De php Que Si por ejemplo Nuestra aplicación Depende de que Hay una conexión A base de datos A un mysql A un postgres A un sql server Lo que sea Que por ejemplo Requiera un servidor De mencaché Que requiera Una conexión A un servidor De consultas Como puede ser Un soler Solar O cualquier otro Tipo de servicio Que esté corriendo Para que nuestra aplicación Funcione bien Podríamos hacer En vez de un fichero Html Con un texto Lo que podríamos hacer Es una página Un script PHP completo Que compruebe Todo el stack Que compruebe La conexión a base de datos Que compruebe La conexión al mencaché Etcétera Etcétera Y que si todo está correcto Nos devuelva este texto Que es el que nos da el ok Pero que si alguna de esas falla Devuelva por ejemplo Una cabecera Un error 500 Por cabecera De manera Que el servidor Se saque del clúster ¿Vale? Vamos a poner también El host 2 Para que no se nos olvide luego Y vemos que Ya se ha añadido aquí Así que nada Bueno Pues esto Es la parte del e-director Y ahora vamos a empezar Con Haproxy ¿Vale? Vamos a continuar Con la configuración Ahora de Haproxy ¿Vale? Os recomiendo Que leáis Todas las diapositivas ¿Vale? Tranquilamente Ya que Bueno Están explicados A lo mejor Algunos conceptos Que hemos Dicho de pasada O más rápido Empezamos con Haproxy ¿Vale? En Debian La tenéis Como parte De la distribución Con lo cual Se puede instalar Con aptitud Con el software Que utilicéis Para gestionar Los paquetes Aptget Install Haproxy Vale Ya está Funcionando O sea Ya está instalado ¿Vale? Y en el fichero De comandos Si continuáis Por donde lo habíamos dejado ¿Vale? La parte de fallback Y persistencia De Haproxy Tenemos los comandos Para Haproxy ¿Vale? Lo primero que tenemos que asegurar Es que el e-director No está funcionando ¿Vale? Porque si no tendríamos Dos balanceadores El e-director Tendría prioridad Dado que Haproxy Al funcionar En modo proxy Va a levantar Un servidor Un demonio Escuchando en el puerto 80 real Pero el e-director Va a coger los paquetes A nivel de 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 kernel Antes de De que Haproxy Los pueda Tratar ¿Vale? Entonces tiramos el e-director ¿Vale? No debemos de tener En el mismo servidor Funcionando el e-director Y Haproxy Salvo que Funcionen En balanceadores En distintas IPs O puertos ¿Vale? Instalamos Haproxy Ya lo hemos hecho Y Vamos a Ver el fichero De configuración ¿Vale? En el fichero De Los ficheros De configuración Tenemos dos ¿Vale? Etc default Haproxy ¿Vale? Que se ha instalado Por defecto Lo tenéis que editar Para activar El demonio ¿Vale? Tiene esta directiva Enable Enable Y la tenéis que poner A valor 1 ¿Vale? Luego ya sí Lo que vamos a hacer Es Bueno Vamos a crear Un directorio Barra barro Haproxy ¿Vale? Esto es para Tener un poco Organizadas las cosas Por defecto El El Fichero De pid Debian Lo mete En barra barro Directamente Pues para tener Un poco más organizado Lo ponemos En un directorio Nuevo ¿Vale? Le damos permisos Al usuario Haproxy Que es el que ejecuta El demonio De Haproxy Y Modificamos El init De Haproxy ¿Vale? Barra etc init De Haproxy Para indicar El nuevo La nueva ruta De Del fichero De pid ¿Vale? Tenemos aquí En una directiva Pid file Entonces Barra barro Haproxy 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 Punto pid ¿Vale? También nos indica El fichero de configuración Que ahora Configuraremos ¿Vale? Guardamos Bueno Como os indica Aquí Os recomiendo Que guardéis La configuración Original De Haproxy ¿Vale? Haproxy Es muy potente Tiene muchísimas Posibilidades De configuración Muchas directivas Y la configuración Que viene por defecto En Debian Os muestra Muchas de esas Configuraciones Entonces Es bueno Que lo guardéis Y que luego Le echéis un vistacillo Una vez que terminéis El taller ¿Vale? Para ver posibilidades Entonces Guardáis una copia Del fichero original Y utilizáis Para el taller El fichero De los que hemos descargado ¿Vale? Tenéis aquí El fichero Haproxy Punto cfg ¿Vale? Le copiáis A la ruta TCHaproxy Que es la correcta ¿Vale? Y vamos a Proceder a editar Igual que antes ¿Vale? Si miráis La presentación Tenéis Todas estas Cosas explicadas ¿Vale? Directivas Cómo funciona El fichero de configuración Etcétera Lo vamos a ir viendo Directamente Pero luego Lo podéis leer De manera Más tranquila En Haproxy Los conceptos Tenemos Más conceptos Que en el director ¿Vale? Y para ello Tenemos frontends Y backends ¿Vale? Principalmente Si hacemos una analogía A los conceptos Genéricos Que hemos visto Al principio De servidor virtual Y servidor real Los frontends Son los servidores virtuales Y es donde Atacan O donde se conectan Los usuarios Reales Y los backends Son los servidores físicos ¿Vale? Tenemos en el fichero De configuración Varias secciones Una sección global ¿Vale? Que igual que pasaba En el director Se define Una serie De directivas Que afectan A todo El demonio Haproxy A todo el servidor Haproxy Y luego Tenemos la sección De proxys ¿Vale? La sección De proxys Lo que hace Es definir Los diferentes Servidores virtuales Pero se definen De diferentes maneras Hay varias maneras De definirlo Lo primero que tenemos Son secciones defaults ¿Vale? Las secciones defaults Lo que os permiten Es dar Una serie De directivas comunes A todo lo que haya Debajo De esa sección default ¿Vale? Y que son válidas Hasta que haya Una nueva sección defaults ¿Vale? Luego tenemos Las secciones frontend Que os permiten Definir una serie De servidores Frontend Que van a escuchar Tenemos Secciones Backend Que son Servidores de backend ¿Vale? Y esto nos quiere decir Que podemos definir Por un lado Los servidores de frontend Y por otro Los servidores de backend Y luego Reutilizarlos A la hora De definir El proxy ¿Vale? Y luego tenemos Unas secciones listen Que es Definir Todos los frontend Y los backend De manera conjunta Que es lo que vamos a hacer Nosotros ¿Vale? ¿Cuándo se hacen Con listen Y cuándo se hacen Con secciones frontend Y backend Pues eso va a depender De si tenemos Host Que vamos a reutilizar En diferentes configuraciones Y que queremos Definir de una manera Que podamos reutilizarlos Una sola vez Las secciones listen Ya os digo Que vamos a definirlo De manera completa Y es como lo vamos a hacer nosotros ¿Vale? Como apunte Tenéis aquí Un enlace ¿Vale? Como he dicho antes HAProxy es muy potente Tiene muchísimas directivas Y entonces En esta tabla Que es de la documentación Oficial de HAProxy Tenéis todas las directivas ¿Vale? Para ver Cómo funcionan Si tenéis dudas Si queréis montar Algo específico Pues lo que os recomiendo Es que vengáis aquí Y veáis si ya existe Si se puede hacer directamente ¿Vale? Además en la tabla Por cada directiva Veis en qué sección Se puede definir Dicha directiva Y en qué sección No se puede definir ¿Vale? Os hacéis una idea Me parece Luego concretamente Por ejemplo La directiva server Que vamos a ver luego De por sí Ya tiene Unos cuantos atributos ¿Vale? Bueno Pues seguimos Y ahora ya vamos a ver Directivas Las vemos directamente Sobre el fichero De configuración Que hemos copiado ¿Vale? La sección global Tenemos la directiva log Que lo que decimos Es que utilice El sistema de syslog ¿Vale? Hay diferentes maneras De configurar el log Os digo lo mismo Os refiero a la documentación oficial O a la tabla que tenéis Enlazada en la presentación Para ver las diferentes Maneras de definirlo Número de máximo De conexiones globales Al balanceador ¿Vale? Usuario y grupo Del sistema Concretamente de linux ¿Vale? Que va a ejecutar El servidor En nuestro caso Debian lo hace Con el usuario Echa proxy ¿Vale? Vamos a utilizar Echa proxy Modo demonio ¿Vale? De manera que Que se ejecute en background Y que se pueda arrancar En el arranque De la máquina Podríamos activar El debug Y indicar Que no se muestren Errores En el arranque ¿Vale? Con las directivas Deboot Y keyed Indicamos El fichero De PID Que ya lo hemos definido Antes en el fichero Barra etc InitD ¿Vale? En Debian Como lo define En el arranque Con el PID File La variable Que hemos cambiado En el script De arranque En etc InitD Esta directiva No hace caso De ella ¿Vale? Por eso lo hemos modificado También ahí Tenemos una sección De false ¿Vale? Lo que hacemos En la sección De false Es decir Que Recuerdo que Esta sección De false Va a ser válida Para todo lo que definamos Posteriormente Que concretamente Vamos a definir Este listen ¿Vale? Que es un balanceador ¿Vale? Un proxy completo Y Todas estas directivas Van a valer también Para ese balanceador Que vamos a definir Ese proxy Vamos a definir más abajo Si hubiera 10 Debajo Valdría para los 10 ¿Vale? El log global Indica que vamos a utilizar La configuración global Que había de log De decir Syslog ¿Vale? Vamos a decir Que por defecto Vamos a utilizar En modo http ¿Vale? Ya que nosotros Solo vamos a balancear Ahora mismo Servicio web Igualmente Que pasaba En el director Podemos balancear Otro tipo De servicios En el HAProxy Además tenemos De manera netiva Soporte para Diferentes protocolos Por ejemplo MySQL Está incluido ¿Vale? Retrace Lo que indica Es el número De intentos Que tiene que haber Al chequear Un servidor Para Darlo por Por caído Antes de sacarlo ¿Vale? Esto es lo mismo Que hacíamos Antes con Con el Contador De fallos ¿Vale? En el director Opción Redispatch ¿Vale? Lo que hace Es que cuando Un cliente Se ha activado La persistencia ¿Vale? En HAProxy Ya sabemos Lo que es la persistencia Por el director Si un servidor Se cae Y ese servidor Es el que tenía Sin nada Se le redirige A otro ¿Vale? Si esto No lo activamos Ese cliente O esos clientes Que estaban En ese servidor Real Que se ha caído Se quedarán Sin poder Conectar A la página web ¿Vale? Al servidor web El número Máximo de conexiones En el balanceador ¿Vale? Y se define Una serie De timeouts ¿Vale? Estas directivas Están no soletas ¿Vale? En las versiones Nuevas de HAProxy Ya no se utilizan Estas Se utilizan Unas directivas Que empiezan Por timeout ¿Vale? Timeout connection Timeout client Y timeout server ¿Vale? Pero en la versión Debian Siguen siendo válidas ¿Vale? Con timeout Lo que indica Es el tiempo máximo Para conectar Con un servidor De backend ¿Vale? Para considerarlo Online El client timeout Indica cuánto tiempo Esperamos a un cliente Inactivo Para cerrar su conexión ¿Vale? Y el SRV timeout Lo mismo Con un servidor Y ya Llegamos a la sección A la sección Listen ¿Vale? La sección Listen Siempre se define Con un nombre ¿Vale? Es un nombre Orbitario Que elegimos nosotros Y tenemos que indicar La IP del balanceador ¿Vale? Es decir Donde va a estar Escuchando el balanceador Que va a ser Lo que Donde conecten Los clientes ¿Vale? En En nuestro caso Es la IP pública La del balance De la máquina LB Es decir La que está conectada A la red Mediante bridge ¿Vale? Que en mi caso Es 192 168 0 198 ¿Vale? Que más La directiva balance Nos indica El algoritmo De Enrutado ¿Vale? Round robin Por defecto Ya Incluye peso ¿Vale? Igual que antes En la presentación Bueno Aquí tenéis Todas las directivas Igual que antes Hay diferentes Algoritmos Round robin Menos conexiones Pero además Podemos hacer cosas Como que En función de una cabecera Se genere Una cabecera HTTP Se genere Un hash Por ejemplo A través de una cookie Y en función de eso Le enviamos a un servidor O a otro ¿Vale? Luego tenemos Option HTTP Check ¿Vale? Que lo que va a hacer es Haproxy Por defecto Considera Que todos los servidores De De reales O lo que llaman Servidores backend Están siempre online ¿Vale? Y no hace chequeos Si queremos que se hagan chequeos Tenemos que definir Lo con La opción HTTP Check ¿Vale? Hay varios chequeos Para HTTP Utilizamos este Y lo que indicamos Es que se haga una petición De tipo get A la ruta Barra Ldirector Punto HTML ¿Vale? Luego tenemos La directiva Server ¿Vale? Que En este caso Tenemos dos Es una directiva Bastante compleja Como ya he Indicado anteriormente Ya que admite Muchos atributos ¿Vale? Os recomiendo Que veáis la documentación oficial Y concretamente Nosotros vamos a utilizar Las directivas Check Perdón Las directivas No Los atributos O propiedades Check Inter Rise Fall Y wait ¿Vale? ¿Vale? En cada una De las directivas Server Que vamos a Definir ¿Vale? Entonces Se pone la directiva Server Se indica un nombre Arbitario ¿Vale? En nuestro caso HOS1 Para el HOS1 Ponemos su IP ¿Vale? ¿Vale? 192 168 56 103 ¿Vale? En el puerto 80 El check Lo que hace es indicar Que se van a hacer chequeos ¿Vale? Para eso hemos definido Antes la opción HTTP check ¿Vale? El inter Va seguido De un número Lo que define es El tiempo En milisegundos Entre chequeos ¿Vale? Hemos puesto dos segundos Indica que Añadimos un servidor Al clúster Cuando recibimos Dos chequeos Correctos Y Quitamos El servidor Del clúster Cuando O del proxy En este caso Tiene tres fallos seguidos ¿Vale? Y le damos un peso De 50 ¿Vale? Lo mismo con el servidor Host2 ¿Vale? Ponemos su IP 192 168 .56 .101 Y la configuración Es la misma Bueno Pues con esto Ya tendríamos configurado Nuestro primer proxy ¿Vale? Y podemos proceder A arrancar HAProxy ¿Vale? Como indica La El fichero de comandos Comprobamos que Efectivamente está funcionando ¿Vale? Tenemos el proceso Correctamente funcionando Tenemos El fichero De PID Donde hemos dicho ¿Vale? Con el PID D3651 Y ahora ya Pues vamos a ver Si realmente está funcionando Bueno Los servidores Web Los dejamos corriendo Anteriormente Lo comprobamos El host 1 El host 2 Y vamos a conectar A través del HAProxy Y efectivamente Nos está Dando Si os fijáis Va cambiando 101 103 101 103 ¿Vale? Una diferencia Con el eDirector Como ya hemos dicho Es que aquí Si que tenemos Escuchando Un demonio En la IP Que hemos indicado En el puerto 80 ¿Vale? La IP 0198 En el puerto 80 Si nos vamos A la presentación Al gráfico Que vimos Al principio Del todo Eso es Esta parte Del proxy La parte Servidor ¿Vale? Ha hecho un listen Está escuchando En el puerto 80 Para escuchar Peticiones Y a su vez El cliente Va realizando Peticiones De la misma Manera que antes Si miramos El log de Apache El fichero Haces ¿Vale? Veremos que Cada X segundos Se realiza Una petición Aquí antes Lo teníamos Cada 5 Ahora lo teníamos Cada 2 Pues 0, 2, 4, 6 Y viene De El Balanceador ¿Vale? Recordemos Que la pata Privada La interfaz Privada Del balanceador Tenía yo La IP 5602 ¿Vale? De la misma Manera que antes Si tiramos El servidor Web Por ejemplo De JOS1 ¿Vale? Estoy en JOS1 Tiro el servidor Web Y me voy Al navegador Vemos que Ya solo voy Por JOS2 Si tirase ahora También Apache En el JOS2 ¿Qué pasa? Pues que se queda pensando Y no voy a llegar A ninguno ¿Vale? Aquí podríamos aplicar Igual que hemos hecho Antes con Foldback En Ldirector Un servidor de backup Que vamos a ver ahora Cómo se hace ¿Vale? En HAProxy Ya que también Tiene esa posibilidad ¿Vale? De la misma manera Voy a levantar Otra vez los dos Ahora ya Funciona ¿Vale? Si cambio El nombre del fichero Ldirector .html En ambos servidores ¿Vale? Ha tardado un tiempo Lógicamente Porque tiene que dar Tres fallos Recordemos ¿Vale? En la opción Fold y la opción Rise Vuelve a No funcionar Que Una diferencia Importante Con Ldirector ¿Vale? Es que como Ldirector Lo que hace es un Renvío de paquetes Si los servidores No funcionan Y no tenemos Servidores fallback Pues directamente No habría Ninguna respuesta Por parte del servidor Y nos daría un error En el navegador De sitio no encontrado O sitio no disponible ¿Vale? En este caso Como estamos funcionando En modo proxy Y ya hacha proxy Es de por sí Un servidor Nos devuelve Una información ¿Vale? Y nos dice Que el servicio No está disponible Y que no hay Ningún servidor Disponible Para Para Manejar Para Para servir Nuestra petición ¿Vale? Esto ya es una diferencia También importante Volvemos A activarlo ¿Vale? Igualmente Para Para Poner Nuevamente El servidor En el cluster Hemos dicho Que tiene que haber Dos chequeos Continuos ¿Vale? Con lo cual Puede tardar Unos segundos Ya está ¿Vale? Bueno Pues esto sería La parte Haproxy Básica ¿Vale? Y Igualmente Que teníamos Antes Tenemos opción Para montar Un Poner Pesos ¿Vale? Poner Backup Perdón Pesos Ya lo hemos visto Anteriormente En la opción Server Y además Ahora podemos Dentro de la De la directiva Server Se puede añadir Una nueva propiedad Que es Backup ¿Vale? Que lo que va a hacer Es activar Los servidores de Backup Además Hay una opción ¿Vale? Que es Option all backups ¿Vale? Que se pone En la dirección En la sección Global O en una sección Default Que lo que hace Es Indicar Que todos los servidores De backup Que tengamos Se activen En caso De que salte Los servidores De backup ¿Qué quiere decir Esto? Lo explico De otra manera Si yo defino Dos servidores De backup ¿Vale? En el director Vimos que solo se podía Poner uno Con una directiva Fallback Aquí puedo definir Varios ¿Vale? ¿Cómo defino un servidor De backup? Pues incluyendo La propiedad Backup En la definición Del servidor ¿Vale? En la directiva Server Si tengo varios Definidos Solo se va a activar En el primero De ellos ¿Vale? Que esté disponible Salvo Que yo ponga La opción All backups En ese caso Se van a activar Todos Esto nos permite Tener En vez de un solo Servidor de backup Tener N servidores de backup Y hacer balanceo Entre ellos De manera que yo puedo Tener tres servidores En producción En modo activo Otros tres servidores En producción En modo pasivo Y que en caso De que tenga que hacer Una ventana de trabajo En los servidores activos Los saco A los tres del clúster Y entran a funcionar Los tres del pasivo En este caso Funcionaría La plataforma Completamente Lógicamente Hablamos de una infraestructura Ya cara Y que es En ciertas Instalaciones Que se pueden permitir Eso Y que tienen Esa necesidad De tal Disponibilidad Completa Y redundada Si no Podemos tener Un solo servidor Que de un servicio degradado O que muestre Una página de mantenimiento Como vamos a hacer nosotros Como hemos hecho antes Vale Vamos a A ver Es lo que os explico aquí Vale Entonces Para hacer esto Nos vamos otra vez Al balanceador A ALB Bueno Comentaros Que en el syslog Vale Que es donde hemos puesto Pues están haciendo Continuamente Todas las trazas Igual que veíamos antes En el director Vale Por si lo queréis Ir comprobando De la misma manera Que hemos hecho antes Como ya hemos hecho antes En el director Aquí voy un poco más rápido Vale En los ficheros Que hemos descargado Tenéis un fichero Que es HAProxyBackup Vale En el que podéis ver Que Como nuevas directivas Tenemos una Tenemos un nuevo servidor Que es el host fileover Vale Que vamos a añadirlo AETC HAProxy HAProxy.cfg Vale Tenemos que indicar su IP En mi caso es la 104 Indicamos Y esto es lo importante Que es un servidor de backup Y lo demás Funciona exactamente igual Vale Si tuviéramos varios Como habíamos indicado Y quisiéramos que se activen Todos a la vez Tendríamos que indicar En la sección default O en la sección global La opción Option All backups Vale No es nuestro caso Porque solo tenemos uno Vale Reiniciamos HAProxy Para que los cambios Surjan efecto Y Comprobamos que Sigue funcionando Correctamente Vale Procedemos a tirar Los servidores web De host 1 Y host 2 Vemos el log De syslog Vale Y vemos que Está diciendo que Host 1 Del balanceador Está caído Host 2 Del balanceador Está caído Vale Y Ha saltado el backup Vale Vemos la página Que teníamos En el servidor De host file over Con lo cual Funciona correctamente Pues hasta aquí Sería la configuración De HAProxy Vale Y por último Vamos a ver Una cosilla Que tiene HAProxy Vale Igual que teníamos La herramienta IPVSADM En el director Para ver en tiempo real Cómo funcionaban Las conexiones HAProxy Tiene una posibilidad De gestión de estadísticas Vale Que lo que hace Es habilitar un socket Vale Lo tenéis aquí explicado Al cual nos podemos Conectar Y solicitar datos De funcionamiento De HAProxy Vale Además HAProxy Por defecto Podemos definir Un listen especial Ese listen Lo que va a hacer Es habilitar Las estadísticas Vale En un entorno web Para que lo podamos Visualizar Vale Vamos a A verlo Aquí Tenéis el fichero HAProxy Stats Vale Donde tenéis Las diferencias Lo primero que hay que hacer Es en la opción global Indicar que se active El socket Vale De estadísticas Para esto también Hemos creado el directorio Anterior HAProxy En barra barrum Vale Para que el socket Este ubicado ahí Y no comparta Directorio Con otras cosas Vale Entonces esto es lo primero Que tenéis que Que copiar Al Fichero de configuración De HAProxy Vale Lo ponemos en la sección global Y lo que indicamos es eso Que el socket De estadísticas Se encuentra en este pad Vale Y si volvemos a Y si volvemos a HAProxy Stats.cfg Vale Si bajáis hasta el final Tenéis la diferencia De un balanceador Tenéis un nuevo listen Vale Que es todo esto Que estáis viendo aquí Que tiene Una configuración especial Una configuración especial Lo llamamos Stats Vale Definimos el puerto La IP En nuestro caso Va a ser la IP Del balanceador Vale 192.168.0.198 Indicamos que tiene El modo HTTP Y lo que hacemos Es indicar que Le activamos Las estadísticas De esta manera Este proxy Va a funcionar Simplemente Como un servidor web Que nos va a proveer Las estadísticas Vale Bueno Se puede ocultar La versión Decimos que Las estadísticas Están disponibles En la raíz Vale Podríamos poner Por ejemplo Un barra stats Para no estar directamente Se ponemos Un autorrefresco Cada 10 segundos Y bueno Aquí tenéis Otras dos directivas Que están comentadas Que no voy a activar Pero que podéis activar Para poner Directamente Una pequeña Protección Mediante cabeceras Vale Una autenticación Básica Equivalente A la Outbasic De PHP Vale Para que no esté Accesible Desde A todo el mundo Desde internet Por ejemplo Vale Otra manera de hacerlo Es montar un servidor Apache Con el puerto 80 Que conecte aquí Con un accesorio Ya restringido En vuestros sistemas De gestión Y demás Pero bueno Esto es una Protección básica Que os puede valer Pues para utilizar Eso Aquí indicaréis El usuario Y la contraseña Y ya está Pues copiáis esto Editáis el fichero De configuración Principal Indicáis La IP En la que queréis Que escuche En mi caso 192.168.0.198 En el puerto 1935 Y reiniciamos A HAProxy Para que se tengan En cuenta Los cambios Vamos a arrancar Los servidores web Solo uno Para que lo veáis En la web Entonces He arrancado HOS1 HOS2 Sigue tirado Entonces ya Estoy entrando HOS1 Ya no veo El mantenimiento Y lo que quiero Que veáis ahora Es que en el puerto 1935 Tenéis este servidor web Que nos indica Como está funcionando El servidor El servidor Del proxy Quiero decir HAProxy HOS1 Está online Aquí tenéis Una pequeña leyenda HOS2 Está caído HOSFO Es un servidor De backup Y se indica Con otro color Aquí tenéis Cómo funcionan Las sesiones Un reparto Etcétera Vamos a levantar HOS2 Para que veamos Ese cambio Vamos refrescando Ya la he refrescado Y fijaos Que ya aparece En verde Entonces Si nos vamos A 0198 Y vamos refrescando Y refrescamos Las estadísticas Vemos que los números También van cambiando Si tuviéramos definidos Diferentes balanceadores Diferentes frontes Diferentes backers Pues tendríamos aquí Mucha más información Y por último Para terminar Pues Hay que pensar Si utilizar el e-director O HAProxy Yo os digo Que depende De cada arquitectura De cada infraestructura No es lo mismo Servidores dedicados En un servidor En un proveedor de hosting Que tener nuestra propia Infraestructura En un RAR Con nuestra propia Red privada Red pública Lo que hay que evaluar Es primero Las necesidades Que tenemos Segundo Sobre todo La infraestructura De red HAProxy Es mucho más versátil Para montarlo En muchos más sitios Por ejemplo Si son proveedores De servidores dedicados El e-director Es más ligero No tiene Esa parte De proxy ¿Vale? Y es un poco Evaluar los dos Y ver Cuál Cuál aplica mejor Es cierto que HAProxy Tiene muchas más posibilidades Pero muchas veces No son necesarias Utilizarlas ¿Vale? El e-director Funciona muy bien HAProxy Funciona muy bien Nosotros Tenemos los dos En producción En diferentes clientes Cada uno Ya os digo Con una configuración Diferente de red Que justifica El uso De uno O de otro Por último Contaros Que bueno Aquí pone Diciembre 2012 Realmente va a ser En enero Vamos a hacer Una charla Con una mesa de debate ¿Vale? No va a ser un taller Como tal En diciembre Si vamos a hacer taller El taller Será de El taller de diciembre Será de De montar Un clúster Apache ¿Vale? PHP Con concesiones En Con el resino Con mencaché Que va un poco Al hilo De la parte De balanceadores Que hemos hecho hoy Y en enero Lo que vamos a hacer Es una Enero 2013 Una charla Debate Con invitados Del mundo tecnológico ¿Vale? En el que vamos a hablar A petición De lo que habéis sido Comentando en las encuestas Sobre infraestructura Sobre utilizar cloud O no utilizarlo Que hace falta Montar una startup Como hay que ir escalando Etcétera ¿Vale? Que me gustaría saber En las encuestas Si es de vuestra Interés O preferís Aunque esto Solo lo vamos a hacer Una vez En principio O si es más interesante El tema De los De los talleres Prácticos Como es este caso Muchas gracias Por ver el vídeo Y podéis contactarnos En los mismos Sitios de siempre Aquí tenéis Un enlace A la encuesta ¿Vale? Agradecemos Que la rellenéis Para conocer Vuestras impresiones Temáticas Que queréis Que abordemos O cualquier otra cosa Muchas gracias Y hasta el próximo taller ¡Gracias! 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 ¡Gracias!